¿Qué tal, chat? ¿Cómo va la noche? Estamos acá con Lolito. Este está re caliente. Este tiene ganas de tirar Biff a la escena. Me anduvo contando... Ey, ¿pasó algo? No lo puedo contar todavía. Hay problemas con la gente. Me tiraron un Biff. Un rapero. Me tiraron un Biff. Vamos, rapero. Una persona conocida. Y encima, por las espaldas. No, no voy a decir por las espaldas. ¿Puedo ser más específico? Sí, gente. Por una cuenta privada de Twitter. Maricones de mierda. Cagones. Después se hacen los caretas y hablan, ¿eh? Pero por cuenta privada de Twitter tiramos cualquiera. Hijos de puta. ¿No es re fantasma esto? Corta, es como lo único que vio al Shokas. Pongo, o vio a alguno y corto y dijo... No sé, qué sé, re fantasma esto. Fuimos a la juntada del planetario. Había bastante gente. Ustedes no saben la juntada Otaku. Boludo, estaba Hatsune Miku. Y pasaron un par de situaciones raras. Que no sé qué contarlas. A ver, ponete la situación de una persona que me vio hoy. Ponele. Es obvio que se va a ver el stand de hoy. Pará, no. Una chica recopada que acá le mando un gran saludo. Igual, pará. Boludo, le resubí una historia a una chica. Que me estaba regalando algo. Y fue re tierno. Literalmente, entrar solicitudes. Las primeras 50 respuestas pedófilo me ponían. Boludo, me ponen pedófilo por cualquier cosa, boludo. Subí una historia re tierna. Que me estaba regalando chocolates y figuritas. Y después la abraceo. No sé, qué mierda dice. Me empezaron a poner pedófilo. Me ponían el emoji del violín. No es mucho, boludo. No es mucho. Es menor enfermo. ¿Enfermo qué? Y me pasaron unos pares raras. Para mí, personalmente, lo tiene que contar. Porque es algo muy gracioso. Vino uno re confíete. Me empezó a decir... Hola, choclo de mierda. Choclo hijo de puta. Yo me quedé así y le dije, pará, amigo. O sea, una cosa es el stream. Boludo, vino y me dijo, hola, choclo de mierda. Mirá todos los choclanos que tenés. Tipo, empezó así. Y una, vino una negra re tierna que se va a estar en el chat. Me dio unas mogul. Y digo, ah, re tierna. Le iba atrás ese choclo en mayúscula. Bueno, y me pasó una. Que si está acá el chico, le mando un saludo. La típica, por la duda. Todo bien. Pero vino uno a decirme, corte, que lo dejé de seguir en Instagram. Rencomo. Vino. No te va a contar a mi el cosa. O sea, todo bien con el chabón, la típica. Y me dijo, boludo, nosotros nos conocimos en 2020. Siempre vamos a todas las juntadas, qué sé yo. Y en el 2020 agarraste y me dijiste, amigo, vos te conocen todo. Te podés comer a toda la escena. Que yo le dije eso. Al chico. Yo. ¿Cuándo? ¿Y por qué le voy a decir eso? Y le dije, posta, amigo, la re sube, qué sé yo. Y me empezó a mostrar todos los mensajes de Instagram cuando le empecé a clavar visto. Tipo, yo no sabía qué decir. Y después, ¿viste a la chica, los brillitos? Se me puso re tierra, cabrón. ¿Te podés ponerme brillitos? Y yo le dije sí. Pero pensé que me los iba a dar y ponerme. Y se me puso así. Yo estaba así, mirando para otro lado. Y me estaban grabando. Y yo dije, boludo, en un ángulo, perspectiva. Va a parecer que me la estoy recomiendo la pibe. Y miráme si me suben a TikTok. Bauti, a no eres pedófilo. Tipo, me decía. No, acá que, tipo, te los puse mal o no sé qué. ¿Cómo no voy a estar perseguido si subo una historia y las primeras 50 respuestas son pedófilos? ¿Saben quién estaba, chat? Si estaba acá, le mandamos un saludo. Estaba la que se comía a los viejos en la calle. Usó la ribardina. Y la verdad que estaba hablando, tipo, cuando la que organiza la juntada y me dijo, la invité yo. Y yo dije, ah, tipo, yo estaba diciendo, ¿qué haces acá? Te la cogiste y me ponen a bol... No, ese es el chico, ese es el chico. Voy a tener disculpas y te incomodé diciendo que me ibas a seguir. No, o sea, no hay chance que no seas. Pero, contate en stream que estás haciendo corte lo de las fotos, eso. No, contalo, guay. Luego, bludo, hey, agarro y corté. Bueno, a mí me robaron el celular. Y estoy sin celular y entonces le digo, hey, Bauti, ¿me prestaste tu celu para entrar a Instagram? Bludo, entro a Instagram sin querer hoy, corté a la galería y había una foto de Bauti así. Corté a mí, había dos fotos de Bauti sonriendo. Para el progreso de los braques. ¿La muestra? ¿No la mostraste, por favor? O sea, es una foto mía sonriendo, tipo... Y parece que es mentira, boludo. Parece rey y estaba por el FaceApp o no? Esta es más macabra. Ahí me di cuenta que fue cualquiera y saqué otra. Ok, esa rima de cámara. Bueno, tampoco para que pongan, ay, no. Peor hubiera sido que haya un culo o algo así. No hay nada, boludo. Y me dieron un... ¿Cómo es el Luigi, eso? Era un Luigi. El que me regaló el Luigi iría a estar en el chat, ¿no? Creo que el Luigi que estaba esperando el Uber. ¡Lo soltré! ¡Luigi! ¡Arrudo! Y un pibe me regaló un cubo Rubik. ¿Pero sabés qué empecé a pensar? Que me la re mal viajé. Viene y me da el cubo Rubik. Y me hace y me lo daba para que lo arme. Y se lo re manoté. Encima yo le re agradecí. Capaz que el chabón estaba re comprometido. Como que yo entendí que me lo regaló y se lo re chorié. Porque me dio el cubo Rubik y yo le dije... No, amigo, te fuiste a la mierda, tipo de una. Le dije que no hacía falta. Es como que lo tomé como regalo. Encima no es que me contestó. No, no, hay problema. Es como que se quedó duro. Y me dijo... No pasa nada. Vino una mina. Tico, se me puso así. Y me dijo... Te hice una pulsera. Me dio la pulsera. Y yo dije... Ah, gracias. Es una re linda pulsera, tipo. Dice baulo, no sé qué. Y me empezó a decir olela. Yo no quería oler la pulsera. Dije... ¿Qué mierda tiene? Me empecé a perseguir. Encima se la empecé a hacer oler a las otras personas. Y la mina me estaba mirando así. Como no tenía que hacer eso. Me hiciste una macumba con olor, boludo. Si me hubiera ganado una chain de roque. La semana pasada hateé a los jóvenes que se ponen... Las boluses que te pones vos y esas cosas. Cadena de oro. Boludo, prefiero ponerme una cadena antes de esos audiculares de pelotero. Pero, boludo. ¿Qué me decís, anillo? ¿Vos tenés un coso acá, un coso acá? ¿Tenés dos brillitos? No, boludo. Una cosa es una piercing. Y tenés joyas colgando porque sos un pibito que gana plata en internet. No, boludo. Pero está bien la corta. No, pero no fue a vos. No, sí, fue a mí. No. Lo tuyo lo veo bien. Podés corte el personaje. Digo, personaje músico. Bueno, ya fue. Anillos y cosas ex. Pero yo digo el altípico. Le ponen un coso de oro, tipo. Boludo, estás corté. Lo que yo tengo de metal. Acá, vos lo tenés en la cara, boludo. Pero no te estoy diciendo a vos. No, no sabes la que hizo Lolo hoy, güey. Lolo empezó a cantar. ¿Viste que todas las nenas se ponen? Y están todas grabando. Se saca el buzo. Muestra medio calzón. Yo estaba atrás diciendo... ¿Qué haces? Y está la nena... No, amigo, se puso desnudo, boludo. O sea, como todo. ¿A qué lo uso, boludo? Che, pero te dejaste medio... ¿Qué? ¿Medio calzón? Sí, estaba tipo... Estaba la nena. Y estaban tipo... Mientras el celular le temblaba todo. Basta de un pollo. ¿Insoportable de mierda? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda? Me manda TikTok este chabón comiendo pizza, boludo. Todos los días. No sé quién es de un pollo. No, no, no. Les cuento, boludo. Yo el otro día me enteré. ¿Saben quién me tiró y fue un rapero? Un cantante. Es conocido, es muy conocido. Es reconocido, corte. Estoy seguro que él... 30%. No, más del 30% del chabón lo voy a conocer, boludo. Y agarró... Corté, me insultó. ¿Vieron el video que una vuelta tuiteé de...? No, está siendo muy específico. Me da igual, lo voy a contar como troll. O sea, me da igual, todo bien como... Tuiteó, corté... Tomando monster con tu puta en mi cama. Dios, me retiro de la música. ¿Wow? Te hizo mierda. Pará, y hubo una peor. Y hubo una peor. Esto todo... Encima creo que en cuenta privada todo esto encima. Corté, ¿vieron el video que yo tiro agua, creo? Y creo que puso corté... Ah, tira agua. Ah, güey, ¿qué? Sí, boludo, tira agua. ¡Tira el nombre! No, 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 tira. Será un chiste. Porque yo en el canal cualquiera. Cualquiera, boludo. Sí, cualquiera. Chao. No, yo no. Yo con ese chabón... Uy, qué recagón. Se puede ver esto. Del Rocutani, boludo. Bueno, eso es... Pero lo decí como si fuera un retabús que me... Sí, boludo, me pastillo para que no tenga grano. ¿Hay algún problema acá, boludo? ¿Y me quieres jugar o algo? ¿Cuándo volvés a streamear? Tirá la data. No, ¿sabés que quería hacer un show en stream? No, no, esa pelotudas y no. Volvés a streamear, boludo. Sos como el pelotudo. No voy a bardear. Como los pelotudos de esos que se hacen músicos siendo streamers. ¿Qué le haces ahora? Boludo. Toda música. A mí me gusta. Vos se le haces streamer. Construirte tu comunidad. La comunidad que te empezó a ver. Pero te escucha porque te faneaban en stream. Igual, ¿cuál fue? No, ¿qué Robles? ¿Qué Robles? Iba a decir Orlo. ¿Robles? ¿Insultó Robles? Igual Robles también. Todo mal con Robles. Tengo un mensaje en el user. Hola, puse. Ni me sigue. ¿Qué pones hola y no me sigues en Twitch, boludo? No me sigue. Y puso hola. ¿Hola qué? Hola y follow. No, no, pará. Vamos a retomar un tema viejo. Ya que se me quieren agarrar con la nostalgia. Con todo, ¿qué lo ganan? Este y Vinny eran dos pelotudos de mierda. Boludo, yo un día me metí a un Discord. Y estaban hablando de alquilar una casa de mil, mil quinientos dólares. No sé qué pedo tenía en la cabeza. Y yo empecé a decir, amigo, ¿qué mierda la playa? Y me empezaron a decir, ah, amigo, vos la re bajás. Me empezaron a re desconocer. Tenía cancha de tenis, pileta. O sea, juntando nuestros tres ingresos no llegamos ni a 150 dólares. Se lo tomaban en serio, no es que estaban trolleando. Hacíamos una categoría, agosto. Y ponían los ingresos. Cualquí. No sé por qué mandamos nuestros ingresos y corte. Agosto, dos dólares. Y porque yo cuando... Al capo de mierda, Kilo. La comunidad se iba a llamar Kilo Kegang. A mí no puedo creer que esto exista. O sea, ahora me lo tomé como meme. Pero es real. Tiene mucho dolor en la Kelo Gang. Voy a hacer un buen iceberg. Buen iceberg de la Kelo Gang. ¿Qué hago? Quiero otra piso. Bueno, te la voy a buscar. Añadí el Don Pollo, Lolo. Le mando en el link. ¿Usar emote? No lo pongas, no lo pongas, no lo pongas. Mirá, yo le explico. Cuando un pelotudo pone shi en el chat, yo ya estoy vivo, ¿eh? Ya estoy vivo. ¿Qué me ibas a hacer? ¿Qué me ibas a hacer? No, no, ¿qué me ibas a hacer? No, no, ¿qué me ibas a hacer? No, ya salió mal. No, ¿qué me ibas a hacer? Te iba a asustar. Mentira, no me ibas a asustar. No te conozco. Mau se murió Kuki. Pará, bol. Chicos, el que me diga lo que pasa, le doy mod. ¿Le doy mod en serio? Nadie me lo va a decir. Ni un topo ahí en el chat se tomó un roacutón. Dale, no puedo creer que nadie me diga. A las 23 de arriba me están mandando el link. Basta con dos. No es gracioso. No dirías malísimo que es eso. Vos te moloro. ¿Qué es que estás justo? Man, parezco un pedófilo. Vos hoy cuando le abrazaste a él... Pará. No. Tienes tiempo rápido para borrarlo. No. Tienes tiempo rápido para borrarlo. No, 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 no. No, 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 no. Ay, boludo, me cagué. Me lo hiciste flashear. Si no, me ponías hola hermosa. Boludo, nada. Había un mensaje con una chica que me pone Bautista Basta y queda como re... ¿Con una? Vale. ¿Qué pone en Gobi? ¿Pone en Pau Chan de mierda? Che, ¿qué pasó? ¿Alguien me cuenta, boludo? Le doy un dibujo. Ah. O sea, yo soy este. Lleno de roacutón en el escritorio. Lleno de pu... Basta, ¿qué es este dibujo, man? Es que quieran pedir... No es gracioso. ¿Qué me saca que veo en mi Instagram? ¡Moludo! ¡Ey! 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 ¿Qué le dices? ¡Ey! ¡Chat! ¡Saken clip de esto! Nunca os voy a abandonar. ¡No! Mucha nostalgia, hermano. ¡Túbiter, túbiter, 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 túbiter. ¡Mogol! ¡No me carga! ¡No me carga! ¡No me carga! Estás re drogado. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Estremeás así, enfermo. No, no. No, no. Chavales, es el momento. Son las 11. Hacelo. Es algo. Dale, es a las 11. Es verdad, son 23.03. ¿Qué van a...? A ver, es tu nemote Don Pollo. Sos un pelotudo. Bueno, le voy a dar 10 segundos de despedida para que saquen al Don Pollo. Gracias a todos los que no lo mandaron. La despedida al Don Pollo. ¡Aplausos! Gracias.